La situación de San Pedro de Macorís... ¿Cuál es la situación que hay en San Pedro de Macorís? Es sencilla. Primero tenemos un director de un hospital con 15 años gobernando de un hospital. Es un rastrero. Nunca hay medicina. No hay cítico aquí, porque aquí no recogen ni la basura. Tenemos un problema ahora de que es con Inapa. Aquí ha habido el producto de un dinero. Aquí no hay autoridad. Este pueblo de San Pedro de Macorís le hace un llamado. Es más, mira, si en 45 días no desciendo la comisión presidencial de San Pedro de Macorís, encabezado por este ciudadano que habla, le vamos a pegar fuego por las cuatro espinas de esta basura del diablo. Porque esto hay que pegarle candela a esta mierda. Esto no sirve. Aquí no hay cítico. Aquí no hay gobernador. Aquí no hay senador. Aquí no hay diputados. Aquí no hay regidores. Aquí no hay autoridades. Esto no vale la pena aquí ya. San Pedro de Macorís se volvió una ciudad estallida. Es tan tarde que no han quitado un diputado porque se han ido 62 emigrantes a la ciudad de San Valorón de Güey a trabajar para allá buscar vida. Porque aquí lo que hay es robo, atraco, punto de droga. No sirve la policía. No sirve la fiscalía. No sirven los jueces. Aquí no sirve nadie. Esto es una basura. ¿Y los ciudadanos de aquí qué te dicen? No sirven tampoco. No tienen pantalones.